Yo me llamo. Estamos de vuelta y a pocos segundos de cerrar la votación para todo el país. Veinte segundos es lo que resta y vamos a ver qué decidió Bolivia. Nuestro notario ya está en control. Vamos a pedir a nuestro hermoso público que nos ayude a decir. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cerramos votación. A partir de este momento no ingresa ningún voto más. Vamos a pedir al señor notario, por favor, que le entregue el sobre a Rodico Cueñar para que nos diga quién eligió el público. Está viniendo, sí. Está en control, ya cerrando la votación, haciendo el último conteo. En breve tendremos el sobre. Un breve resumen, una evaluación de la noche, Vladimir. La verdad, como dije al comienzo, no esperaba menos de ustedes. Han hecho un trabajo bastante cercano a su artista. No voy a decir perfecto ni impecable, porque creo que todavía cada uno de ustedes está en un proceso de formación. Sin embargo, cada uno también ha sabido adaptar ciertos elementos que son muy de su personaje. Así que, felicidades por eso, pero aún esperamos más. Profe Freddy, ¿esta noche qué te ha parecido? Rónico, yo creo que esta temporada realmente marcó un nuevo estándar en el programa Yo Me Llamo. Y los chicos vienen a buscar su oportunidad con toda su entrega. Paula Unzueta. Esta temporada va a estar más difícil que nunca realmente, porque cada noche parece una final. Estamos a un nivel muy alto y quiero felicitarlos a los cinco. Gracias por intentar una vez más aquí. Jonathan, ¿qué te hicieron sentir nuestros artistas esta noche? Bueno, la verdad es que me sorprenden cada noche. Está súper complicado este tema de poder ser seleccionados, de poder elegir. Y bueno, hay que seguir manteniéndose fuerte y bueno, les deseo todo lo mejor. Perfecto. Muy bien, está ingresando nuestro notario. Ahí está. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Entréguenle, por favor, a Rónico el sobre para que nos diga quién eligió el público. Buenas noches, doctor. ¿Todo correcto? Todo correcto. Muy buenas noches. Se ha llevado todo en orden el cierre de la votación. Muchas gracias, doctor. Vamos a pedirle que se acomode, por favor, para conocer. Atención, Bolivia. Ustedes han elegido. Atención a nuestros participantes. Señoras y señores. Con el 33.3%. Bolivia se pronuncia. El país dice que tú, esta noche, sí, te llamas. ¡Charliza! ¡Charliza! Ahí está la segunda oportunidad que buscaba. Elegido por Bolivia. ¿Sorprendido? Sí, muy sorprendido porque en otras votaciones hoy salí tercero o cuarto, creo. Y primera vez pasado primero. Muchas gracias a toda Bolivia, a toda la gente que vota por mí, a toda la familia y a mi increíble barra, y a toda la gente que tampoco pudo estar acá. Mire, para que nos crea, le vamos a mostrar el cuadro de votación, los porcentajes de cómo eligió el país. Charliza con 33.3%. Maluma, 28%. David Bisbal, 17.5%. Gloria Trevi, 12.3%. Y Ricky Martin con 8.8%. Así que se lo puede creer. Felicidades, Charliza. Puede pasar a relajarse, a disfrutar, a celebrar. Bueno, y ahora, la parte más complicada para nuestro curado. Quedan dos cupos y cuatro artistas. Jonathan Hermosa. Perdón, están deliberando. No se pone de acuerdo el jurado. Vamos a darle un par de segundos. Esto es complicado. Me imagino yo que mucho influye también la decisión que toma el país para que ellos tengan que modificar también sus preferencias. Sí, puede ser. A veces también no pueden ponerse de acuerdo. O como dice usted, quizás ellos tenían en mente a Charliza y deban reestructurar la decisión. O no, ya no lo van a hacer saber. Mira eso, Grisel. Vamos con... Se puso de pie Vladimir. Sí, sí, sí. Parece que Vladimir no está muy de acuerdo. Vamos a ver. Sí, ya. No se lo ve muy contento, Vladimir. Bueno. Jonathan, cuéntenos. Ya está tomada la decisión. Quiero decirle a todo Bolivia que ha sido una noche fantástica. He visto el nivel de los participantes que se han estado presentando cada día. Bueno, quiero felicitarlos a todos. Decirles que son muy talentosos. Todo lo bueno llega. Tal vez no hoy, pero eventualmente. Les deseo todo lo mejor. Muchas gracias, Jonah. Y ahora sí estamos preparados para saber cuál es el primer artista que el jurado decide permanezca en competencia. Adelante. Esta noche, tú sí te llamas... Tú sí te llamas... Tú sí te llamas Maluma. Felicidades, Maluma. Sigue en esta fase de selección, pero hay más que dar. Estoy muy contento. Gracias al jurado por su evolución. Voy a darlo todo mejor para demostrar que yo me llamo Maluma. Vaya a disfrutar, mi querido Maluma. Eso quiere decir que entre Ricky Martin, David Bisbal y Gloria Trevi... Y solo queda un lugar, Jonathan, cuando guste. Es muy difícil, la verdad, Cristela. Tremendo. Realmente todos son muy talentosos. Cada uno en su faceta. Pero infelizmente queda un solo lugar, ¿verdad, Jonathan? Díganos, por favor. Ha sido muy difícil ponernos de acuerdo, pero bueno. Hay que elegir. Esta noche, tú sí te llamas... Uno nunca acaba de aprender. Sí te llamas Gloria Trevi. Gloria Trevi, te da la oportunidad de seguir perfeccionándose como artista. Sorprendida. Muy sorprendida, de verdad. Muchas gracias. Y siempre voy a dejar todo en este escenario por toda mi gente, por toda mi Bolivia. Gracias, Gloria. Y dos caballeros muy talentosos. Queremos agradecerles. Gracias, Ricky Martin, por intentarlo. Gracias por presentarte esta noche. Y por el talento que todavía tienes que seguir dando a este país. Gracias a toda Bolivia. Soy muy agradecido. Siempre un honor, un placer estar en este escenario que me vio nacer. Pues sí, muy pronto van a saber mucho más de mí como Douglas Venegas. David Bisbal, queremos agradecerle a usted. Siempre ha dejado un excelente ejemplo en este escenario. Ejemplo de perseverancia, de humildad, de realmente perseguir su sueño. Me quedo con lo que dijo Jonathan. Las cosas siempre llegan, quizás no a hoy, pero sí eventualmente. Y no tengo duda que será así para usted. Exactamente, Grisel. Muy agradecido con todo Bolivia, con el jurado, el público. Y sí, como decís vos, voy a meterle con ganas. Y en el futuro, quién sabe, saben de mí. Esta es su casa, chicos. Gracias. Muchas gracias por encarar el desafío. Pueden reunirse con sus amigos. Bueno, señoras y señores, tenemos que irnos, pero antes estamos un poco tristes. No solamente porque se van dos grandes artistas, sino que lamentablemente lo vamos a despedir con un fuerte aplauso. Tuvimos el honor de que nos acompañe una semana el profe Freddy. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros y lo tengamos muy pronto porque lo queremos mucho. Claro que no. Siempre estoy con ganas de estar con ustedes. Los quiero mucho. Gracias Bolivia de todo corazón por tanto amor, por tanto respeto. Los amo profundamente. Freddy. Los espero a la vuelta. Vuelve a reencontrar. Sabes cómo te quiero, un amigo entrañable mío. Has dado una luz a este escenario con tu energía, tu aura tan positiva. Gracias. Te estamos esperando. Te quiero. Hasta la próxima, profe. Y también queremos saber quién va a estar después. ¿Quién será el jurado invitado? ¿Quién estará? Sí. ¿Quién vendrá en reemplazo mí? Gracias. El domingo, perdón. El domingo. Mira, ya se está abrazando. Gracias al rezo del jurado. Gracias al público. Se quedó molesto, Vladimir Bravo. Ya nos va a contar el domingo. El domingo nos va a contar. Lo noté un poco molesto, pero bueno. Es difícil ponerse de acuerdo. Cuatro personas con tanto talento. Y a usted también le queremos agradecer y despedirnos, pero solamente hasta el domingo. Pero el domingo vamos a volver reforzados. ¿Sabe por qué? ¿Quiénes se presentan en este escenario? Rodrigo Tapari estará con la cuna.